Siguiendo con la historia del Grimm más famoso de la televisión, Sean volvió de la muerte con un espíritu asesino, pero gracias a la reina Rosalie, usando su magia, le sacó el chamuco que tenía adentro. Por otra parte, Trouble fue reclutada por Chávez para pelear con los veces malos que hay en el mundo, pero sin lugar a duda, Nick fue quien la pasó peor, desde que Juliet por ayudarlo se convirtió en una Hexenvis, algo que en poco tiempo pudo dominar, pero también empezaba a desarrollar una personalidad agresiva, sobre todo cuando se revela que Nick embarazó a Adeline el día que fingió ser ella. Esto hizo que termine con Nick y se asocie con la realeza, para después darle toda su información, y bien fría, trae a su ex hogar con engaños para quitarle a Diana y dejarle solo su cabeza para que Nick la vea. Todo parecía perdido para nuestros héroes, hasta que inesperadamente, Meissner se viste de héroe matando al rey para salvar a Diana, y Trouble matando a Juliet salvando a Nick por orden del agente Chávez. Así concluyó la cuarta temporada, y si quieres saber cómo continúa esta historia, averígualo en este video, porque esta sin duda fue la mejor temporada, así que traigan su canchita y pónganse cómodos, porque hoy les voy a contar Grimm. Temporada 5 Todo comienza justo donde lo dejamos, con Nick devastado por la muerte de Juliet, y con la gente de Chávez entrando a su casa. Como son demasiados, Nick es fácilmente sometido y sedado, mientras ve cómo se están llevando a Trouble. Cuando despierta, ve que todo está perfectamente arreglado, como si no hubiera pasado nada. Nick al toque llama a su banda para contarles lo que acaba de pasar, y luego empieza con la búsqueda de Trouble, empezando con ir al FBI y encarar a Chávez, a lo que ella bien fría, finge no saber de lo que estaba hablando. Pero escondidas, vemos que tiene de Ren a Trouble en un búnker, donde descubrimos que Meissner trabaja para ella. Nick ya desesperado, deja la ley a un lado para ir a casa de Chávez y cuadrarla mandándola dormir. Después la lleva a la tienda de Rosalie, donde la deja sin salida, así que lo primero que hace es llevar a Nick con su gente para llegar a un acuerdo. Pero al llegar, los encuentran muertos, y en eso los besen que los mataron e intentan hacer lo mismo con ellos. Nick y Chávez se deshacen de ellos, pero en la pelea, Chávez fue gravemente herida. Antes de morir, le da el caballo que Trouble solía usar, y también le dice que una amenaza más grande ya llegó al pueblo. Ahora sí, Chávez muere. En eso Meissner la llama, Nick contesta para decirle que murió, así que él le pide conservar su teléfono. Sin Trouble, Nick ahora tiene que afrontar un nuevo reto, el de ser padre, porque Adeline comienza con las contracciones. Ella al toque es llevada al hospital, donde luego de muchas horas da a luz a su segundo hijo, que resulta ser un varón, al que Adeline buena onda lo nombra Kelly, justo como la madre de Nick. Cuestión que a su regreso, Nick piensa que como en su casa ha pasado una desgracia tras otra, mejor decide mudarse para empezar de cero en su nueva faceta como padre. Así que los lleva a una zona desconocida de la ciudad, a una casa no tan linda, pero al menos está bien segura. Con el pasar de los días, ambos sufren como cualquiera que tiene un recién nacido, pero esto hace que estos dos poco a poco se vuelvan más cercanos. ¡Ay, el amor! Sin embargo, no hay tiempo para esto, porque en eso una moto se estrella en la puerta de la casa. Nick sale a investigar y descubre que es ni más ni menos que Trouble, aunque viene reventada porque al parecer estaba huyendo de alguien. Nick al toque la lleva al hospital, y mientras espera, encuentra en su casaca muchas identificaciones suyas. Al mismo tiempo, en casa, Adeline escucha el teléfono de Chávez, pero como Nick lo olvidó por llevar a Trouble, Adeline contesta, y al toque reconoce que es Meissner. Recordemos que ellos se conocen de la temporada 3. Cuestión que Meissner llega a la casa rastreando la moto de Trouble, para pedirle su ubicación, porque según él está en peligro. Al mismo tiempo, en el hospital, se confirma lo que le dijo. Ya que una de las enfermeras es Besen, y hace que Trouble siga inconsciente. Adeline llama a Nick para preguntarle en qué hospital la dejó, así que Meissner y Nick parten la carrera hacia allá. Al llegar, ya se la están llevando, y juntos, como si se conocieran, acaban con todos los Besen. Luego de esto, Nick lleva a Trouble a su casa, y Meissner va a ver a Sean para decirle que salvó a su hija Diana, matando al rey por orden de la resistencia. Y que ahora está en un lugar seguro. Ah, pero ahora que la realeza ya fue derrotada, ha aparecido una amenaza más poderosa, y por eso se ha unido a otra organización más grande que la resistencia. Por otro lado, Trouble despierta para explicarle a Nick del grupo al que Meissner se refiere. Resulta que la difunta Chávez, Meissner y ella trabajan para Adrian Walls, un equipo secreto del gobierno que pelea con la nueva amenaza que se está acercando a la que nombran la Garra Negra. Un ejército Besen que ha armado una revolución en todo el mundo para acabar con todos los Grims. Por ello le pide a Nick unirse a ese grupo, porque Grims actualmente quedan pocos. Pero a él solo le importa saber qué hicieron con el cuerpo de Juliet. A lo que Trouble le dice de cuando entraron a su casa esa noche, a ella no la dejaron ni respirar y la mandaron a otra misión en el extranjero. Dicho esto, los Garra Negra empiezan a joder a nuestros héroes. Empezando con infiltrarse en el consejo Besen y matarlos, escapando algunos con las justas. Después hacen lo mismo con un amigo de Monroe para engañarlos y llevar a la banda a una emboscada, que al ser demasiados no pueden pelear con ellos. Pero ahora sí agárrate, porque cuando todo parece perdido, de la nada escuchan a los Garra Negra siendo asesinados. Los chicos salen a ver qué está pasando, para descubrir que una misteriosa Hexenbees los está matando. Y esa Hexenbees es ni más ni menos que Juliet. ¿Qué? ¿Qué? Sí, Juliet sigue con vida, pero al ver a Nick huye del lugar. Después Nick, emputado, va a reclamarle a Trouble por no decirle la verdad. Ella, como no tiene de otra, confiesa que esa noche vieron que como seguía con vida y era Hexenbees, Chávez decidió someterla a un experimento y usarla como arma para hacerle frente a los Garra Negra. Experimento que nunca detallan, pero Trouble pensó que no iba a sobrevivir, así que ella está igual de sorprendida que Nick. Y efectivamente dice la verdad, porque esa misma noche Trouble, ya recuperada, va a ver a Meissner para encararlo por no contarle lo que le hicieron a Juliet. A lo que Meissner dice que hará que ambos se vuelvan a ver. Así que Trouble regresa con Nick para decirle que verá a Juliet. Ella lo cita en un restaurante donde podemos ver que de Juliet ya no queda nada, ya que ahora más bien parece un Terminator. No le tiembla la mano para torturar, le gusta usar peluquines y hasta hace flexiones sin manos. De regreso al restaurante, ella le dice que su nuevo nombre ahora es Eva, y que quiere reclutarlo a Adrian Wolfe para pelear con los Garra Negra. Pero mientras Nick se decide, como en todos los resúmenes, tengo que mencionar a todos los Besen de la temporada. Empezando con el Risen Raten, un Besen que se une con más de su especie para convertirse en una rata gigante. El Ipetotec, Besen que arranca las caras de sus víctimas. El Icántropo, Besen que mata personas en luna llena. El Ocifragen, Besen que le gusta sacar los huesos. Niños Besen que secuestran a diferentes mujeres para que sean sus madres. Y el Bettenoken, Besen que mata a los suyos por traiciones familiares. Como verán, en la temporada no hubo tantos Besen. Algunos son repetitivos y otros son bien feos. Pero bueno, ahora sí continuamos con Nick. Él más o menos acepta trabajar para Wolfe, porque va a su centro de operaciones, donde le muestran todo el equipo que poseen, cómo los Besen están destruyendo al mundo y también le muestran la tumba de su madre Kelly. Así que dejamos un rato al protagonista para pasar con Sean. Él, al ser jefe de policía, es bastante conocido. Por ello, un amigo que tiene se lanza como alcalde y le pide que apoye su campaña, aprovechando su popularidad. Sean, sin mucha complicación, acepta. Luego de esto, empieza a hacer un montón de huevadas publicitarias apoyando la candidatura de su amigo. Y le va tan bien que hasta consigue una novia llamada Rachel. Pero la felicidad dura poco porque en una conferencia de prensa, a su compa lo matan de un tiro. Sean viene emputado, localiza al asesino y lo mata, quedando como un héroe. Y aquí es donde se revela que Rachel pertenece a la Garra Negra. El objetivo era que su socio mate al compa de Sean y después abandonarlo para que Sean lo encuentre y quede como un héroe frente al pueblo. Con esto, su reemplazo sería a Sean, para que así a través de él, los Garra Negra empiecen a dominar la política en América. A pesar de que mataron a su compa, a Sean le pica la ambición. Así que mientras decide qué hacer, pasemos con Wu. Él andaba de lo más tranqui con la banda hasta que en una misión, es morrido por un licántropo. Al principio parecía que solo era una herida simple, pero a los días siguientes pasan cosas raras, como desmayos en pleno trabajo, que los perros le tengan miedo y despertar bañado en sangre. Así, la banda descubre que Wu se convirtió en un licántropo. Sin embargo, Wu acepta lo que es y sin mucha complicación, controla su poder. Ahora sí, volvemos con el protagonista. Luego de conocer a Adrian Walls y cerrar el asunto con Juliet, o mejor dicho, Eva, Nick cambia de horizontes y le echa ojo a nada más y nada menos que a Adaline. Relación que al principio, todo muy lindo, pero todo se complica cuando aparece Tony, un amigo fumeta de Rosalie que tuvo cuando aún estaba en la mala vida. Él viene a exigirle dinero para que siga comprando sus vainas, pero como Rosalie se niega, la golpea y destruye su tienda. Adaline quiere que pare, pero cuando el tipo está por golpearla, se queda inmóvil y se le empiezan a quebrar los dedos. El fumeta huye espantado, revelando que la poción que Adaline tomó en la temporada pasada para ser normal, solo le quitó sus poderes temporalmente. Ahora ya están volviendo. Ella aterrada, dice que no quiere que vuelvan, ya que si vuelve a ser una Hexenbeast, se hará más fría y cruel, tal como le pasó a Juliet, lo que arruinaría la relación con Nick. Pero antes de que se lo pueda contar, aparece este viejo, que resulta ser el tío de Monroe. Él viene huyendo de los Garra Negra, debido a todos los libros besen que tiene, y que los Garra Negra quieren destruir. Así que como los libros son tan valiosos, el viejo rata se los quiere vender a 100 mil dólares. Les da unos días para que lo consigan, pero los días siguientes, los del Garra Negra lo encuentran y lo matan. Sin embargo, los libros aún no estaban en el pueblo, sino que estaban en camino. Los del Garra Negra ya se lo estaban llevando, pero en eso Nick y un Monroe enfurecido por la muerte de su tío, acaba con ellos. Con la caja en su poder, la abren y ahí están todos los libros. Pero además de eso, también tiene muchas armas, algo que ayuda bastante tras el incendio o el remolque. Pero aún falta, porque además de todo eso, la caja también trae tres llaves. Recordemos que en total son siete, y juntas forman un mapa para llegar hacia un gran tesoro. Con las dos que tienen, formaron una parte que los llevaba a Alemania. Ahora con tres más, se ubican mejor y descubren que el tesoro está en una zona de Alemania llamada la Selva Negra. Nick y Monroe viajan hasta allá, buscan y buscan, y al llegar al lugar caen en un hueco. Ahí descifran un montón de acertijos que hace que al fin lo encuentren. Y es un cofre con siete cerraduras. Ellos ahí mismo quieren abrirlo, pero no se puede, así que mejor se lo llevan para ver otra forma. Cuando salen, se dan con la sorpresa de que los Garra Negra los estaban esperando. Ambos se deshacen de ellos, pero en la pelea, Monroe es mordido en el brazo. De vuelta a casa, como aún faltan dos llaves, Nick las maniobra con otros metales. Ahora sí, todos meten las llaves, pero la huevada no abre. La banda piensa que si ese tesoro fue escondido por Grims, la única forma de abrirlo es con la sangre de otro Grim. Así que Nick se saca un poco, la pasa por el cofre, y así finalmente se abre, para descubrir que es una simple rama. En eso Monroe se tambalea, porque la mordida que le dieron infectó su sangre, y ya no hay tiempo de llevarlo al hospital, cuando de repente su herida se sana milagrosamente. Y es que Nick sostuvo su brazo infectado con la rama, revelando que es una rama capaz de sanar cualquier tipo de herida. Ya por mitad de temporada, Adrien le muestra a Nick como sus poderes volvieron, y le dice que teme hacerle daño, a lo que Nick le dice que nunca lo haría, haciendo que esta relación se haga más sólida. Pero otra vez, todo se pudre por culpa de Sean, que si antes dudaba en trabajar para los del Guerra Negra, esta vez acepta, porque la mafia logró encontrar el lugar secreto donde Meissner tenía a Diana, y la traen con él, otra vez más crecidita. Dios mío, cómo crece esta niña. Luego de esto, Sean conoce al líder de esta organización, llamado Conrad Bonaparte. Él le dice que ahora debe convencer a Adrien de unírseles, y aparentar ser una pareja normal por el bien de Diana. Sean cita a Adrien para que se reencuentre con ella, y la chivola quiere que venga con ellos. Pero como Adrien le dice que no puede, se pone loca y muestra todo su poder. Por suerte, Adrien la calma, diciéndole que solo le dé unos días, y así podrán estar juntas. Pero no le dan ni un solo día porque Conrad se infiltra en su trabajo para meter presión en unirse a ellos, y en casa, Diana usa sus poderes para comunicarse con ella. En una de esas conexiones, Eva lo sintió, y descubre que Diana está en América. Después, llaman a Nick para contarle que los del Guerra Negra tienen a Diana, y ahora quieren a Adrien tras volver a ser una Hexenbiss. Pero se lo cuentan muy tarde porque Nick vuelve a su casa y descubre que Adrien se fue con Kelly y solo le dejó una carta diciendo que lo hace por su hija. ¡La cucha de mi madre! Ya en casa, Conrad revela que su intención es que ellos aparenten ser una linda pareja para que Sean tenga más votos en las elecciones, y también para tener a Diana feliz. Adrien únicamente acepta por su hija, y en una conferencia de prensa, a Sean se le ocurre presentarla como su pareja, haciendo que Nick lo quiera reventar. Luego de esto, Diana demuestra estar mal de la cabeza, porque al ver que Sean está con Rachel y no con Adrien, hace que ella vea cómo la mata ahogándola. Y no bastándole con eso, usa sus poderes para obligarlos a estar, pero Adrien sale del hechizo y manda volar a Sean. Sin embargo, Conrad la cuadra y la convierte en piedra, revelando que es un Sauberbeast, que es como una Hexenbeast pero varón. Mientras todo esto pasaba, los del Guerra Negra continúan jodiendo a nuestros héroes. Primero, van con Rosalie y Monroe a su casa para vigilarlos, aunque esto se resuelva al toque por parte de Eva que literalmente los revienta. Entre todo este estrés, Rosalie se entera que está embarazada, pero el problemón llega con Han cuando se reencuentra con Suri, un interés amoroso que tuvo en la temporada 3. Ella casualmente se cruza con él y le propone verse un día para hablar, pero lo que Suri menos quiere es hablar, porque esa misma noche duermen juntos, para luego revelar que es de la Garra Negra al igual que Tony, el amigo de Rosalie. Él entra esa noche para agarrar su celular y hackearlo, pero el huevón es fácilmente descubierto y es arrestado. Suri intenta zafarse, pero Han no vuelve a caer y la mandan con Eva. Sin embargo, mientras se distraen con ella, Han es secuestrado por falsos policías. La banda planea sacar la información a Tony a la mala con Monroe, aprovechando su ira por andar fregando a Rosalie. Luego de unos minutos de tortura le sacan la ubicación y todos, incluida Eva, van para allá, llegan a la casa y rescatan a Han, pero aquí hay algo que no cuadra, porque su rescate fue muy fácil, dando a entender que todo fue una trampa, ya que su plan era hacer que Eva salga de Walls para que así puedan acabarlos. Y efectivamente, los de Garra Negra llegan y matan a todo el que se ponga en frente. Meissner intenta defenderse, pero no puede contra Conrad, que lo mata sacándole sangre por la cara. Sean ve esto, pero no hace nada y más bien lo mata para evitar que siga sufriendo. Y Meissner muere. Más tarde, la banda protagonista llega solo para ver a Meissner muerto y cómo Adrian Walls ha caído. Nick ya viene empotado, va a la comisaría y sin importarle que sea su jefe, se agarran a los golpes, haciendo que lo arresten. Después, gente de Conrad manda a sus hombres a hacer un escándalo en la ciudad para casi todos los policías dejen la comisaría vacía y puedan llevarse a Nick. Wu usa su poder delicántropo, pero es inútil y luego la banda llega tarde otra vez. Nick es llevado al centro de operaciones de los Guerra Negra, donde Conrad le exige los libros, pero Nick como buen protagonista no dice nada y hace hora para que ahora sí su banda no llegue tarde y acabe con todos. Eva y Conrad tienen una épica pelea, pero Conrad la apuñala con vidrios. Conrad huye a su casa para someter a Adeline y exigirle la ubicación de la casa de Nick. Adeline sin poder hacer nada se lo dice y parte la carrera con su gente. Para no sentirse culpable, le pide a Diana que use su poder y le avise a Nick. Al mismo tiempo en casa, Nick llega con Eva y al ver que la herida es grave, le coloca la rama cura heridas. La rama cura su herida, pero después de eso la hace bailar un cumbión y después se desmaya. En eso Diana aparece para avisarles que Conrad viene por ellos. Adeline le agradece, pero en eso Diana ve la herida que tiene en el cuello. Ella le pregunta quién fue, pero Adeline no quiere decírselo. Minutos más tarde la gente de Conrad llega a la casa y como son demasiados, Nick les dice que entren a un túnel secreto que su nueva casa tiene. Ayuda a Eva, pero ahora ella parece que tiene una personalidad más tranquila, revelando que Juliet ha vuelto, pero no hay tiempo para esto y todos entran al túnel, todos menos Nick, porque les dice que huyan mientras él hace tiempo. Monroe y Rosalie se separan para ver si hay una salida, pero solo encuentran una reja bien cerrada. Rosalie pensando que se va a morir, le suelta a Monroe que está embarazada, algo que toma de lo más feliz. Por arriba, Nick se enfrenta a todos los hombres de Conrad y como Ben Green los mata a todos, pero en eso aparece Conrad y el traidor de Sean. Él a la mala quiere sacar la información de los libros, pero en eso Sean lo apuñala por la espalda matándolo al instante, aunque en realidad quien lo mató fue Diana por lastimar a Adeline. Con Conrad muerto, todo apunta a que Sean será el nuevo jefe de los Garra Negra. Y bueno, fin. Así termina la quinta temporada de Grimm. Si te gustó y quieres que traiga la sexta y última temporada al canal, házmelo saber dándole un buen like a este video y pidiéndola en los comentarios. No seas malo, hazlo por el buen Kelly. También no olvides compartirlo para así llegar a más personas. Como siempre, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en unos días con un nuevo video. Bye. Chau.